Y bueno, vamos ahora con una madre brasileña que entabló una demanda contra el gobierno de Estados Unidos exigiendo que le entreguen a su hijo de 9 años de quien la separaron en la frontera. Ella tuvo una entrevista y por ley tenía derecho a una audiencia para pedir asilo, pero en vez de permitirle que esperara por esa audiencia junto a su hijo, las autoridades colocaron al niño en un centro de detención. Aquí está el pequeñito, eso fue hace tres semanas. La madre sola ha podido hablar por teléfono con su hijo y dice que cada vez que lo hace, él llora desesperado porque quiere volver a verla. No entiende lo que está pasando. En septiembre se echará la casa por la ventana en un hermoso rancho de Corpus Christi y por supuesto que será una boda muy mexicana. ¿Cómo la ven?